Mi nombre es Santa González Pedroso, vicepresidenta del Movimiento Femenino Rosa Par en la provincia de Ciego de Ávila. Hoy, 13 del mes 1 del 2013, en Uranueva, varios pobladores del Batey Uranueva del municipio Violeta, en Ciego de Ávila, se manifiestan en contra del gobierno oficialista del municipio, ya que los jóvenes y vecinos, para escuchar música los fines de semana, tienen que recoger en la población 70 pesos en monedas nacionales, para poder recibir tal servicio, como es en el bar Caribe del Batey Uranueva. Se niega el ministro de Cultura brindarle dicho servicio por tal situación. Los pobladores han acudido a los opositores para que solucionen este problema.